Se confirman los peores presagios sobre el tema de Kate Middleton. Ha sido la propia Kate la que emitía un comunicado público a última hora de esta tarde de viernes para informar a la ciudadanía sobre su estado de salud, asegurando ya el problema que padece un cáncer. No ha confirmado el tipo de cáncer, pero ha llamado la atención que este día lo haya elegido justamente para dar la información debido a un tema de índole completamente familiar. Destrozado, así es como la mayor parte de los británicos se encuentran, ya que esto ha sentado como un jarro de agua fría. Nadie pensaba que la situación fuera a ser tan sumamente grave y sobre todo a nivel público han esperado para dar este comunicado, que por cierto es ella, es Kate Middleton, visiblemente más delgada y con un rostro completamente distinto al que nos tenía acostumbrados a ver. Y en él mismo, en las imágenes, yo creo que Kate Middleton aparece dando a entender ya por fin lo que le sucede para mantener la privacidad. Ha pedido privacidad para todo lo que le viene mientras se recupera y respeto. Esperamos que comprendan que como familia ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha traído una profunda sensación de alegría y tengo muchas ganas de volver cuando pueda, pero por ahora debo centrarme en recuperarme por completo. Por último, ha querido lanzar un mensaje a todas las personas que padecen cáncer. Por favor, no pierdan la fe ni la esperanza, no están solos. Bueno, un mensaje desde mi punto de vista que va a frenar todas las especulaciones. Creo que era el mensaje que desde el primer momento deberían de haber emitido, pero evidentemente es respetable que no lo hayan hecho porque esos tres niños, George, Charlotte y Lewis, tenían que saberlo por su propia madre y su propio padre. De hecho, la propia Kate Middleton dice que los niños han sido, desde luego, los que se han enterado hoy. Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad, como es el amor, apoyo y amabilidad que muchos de ustedes han mostrado. Esto significa mucho para ambos. Bueno, explica el por qué ha tardado tanto en contar que tenía cáncer. La noticia fue un gran shock y tanto el príncipe Guillermo como ella han estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar de forma privada por el bien de su familia. Como puedes imaginar, esto ha llevado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para iniciar mi tratamiento, pero lo más importante, nos ha llevado tiempo explicarlo todo. Esto es, bueno, el motivo total de su desaparición. Estoy en las primeras etapas de la quimioterapia y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles por todos los maravillosos mensajes de apoyo y por su comprensión mientras me recuperaba de la cirugía. Me sometí a una cirugía abdominal mayor en Londres. En ese momento se pensaba que mi condición era cancerosa. La cirugía fue exitosa, sin embargo, la prueba después de la operación y el cáncer también habían estado presentes. Mi equipo médico me aconsejó que debía someterse a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento. Sin duda alguna, bueno, yo creo que el comunicado viene a ser parte de frenar las especulaciones. En segundo lugar, pedir privacidad. Y en tercer lugar, intentar de alguna manera que los datos médicos que habían hackeado del London Clinic no salgan a la luz por una millonada, que al final es lo que estaban de alguna manera frenando. Le anuncio, y yo diría que la situación no ha podido ser, la verdad, peor. Desde aquí, nuestros mejores deseos para Kate Middleton, pero desde luego es que los palacios se han visto abrumados por todas estas enfermedades que han llegado en el peor momento. El Rey Carlos padece cáncer, no se sabe de qué tipo. Kate Middleton padece cáncer, tampoco se sabe de qué tipo, aunque, bueno, son muchos los que podrían haber dado en la tecla teniendo en cuenta que la intervención fue de tipo abdominal. O sea que más o menos podemos hacernos una idea del tipo de cáncer. Como siempre, os dejo con este vídeo que esclarece mucho más cómo están viviendo los británicos la situación y la reacción de los propios medios en Reino Unido. La verdad es que no era lo que nos esperábamos, esto, la verdad que no. Y nos hemos quedado pues un poco en shock, la verdad, y de verla a ella, así tan pálida y tal, no, es que el lenguaje corporal te estaba diciendo a veritos, son malas noticias, o sea, y muy ha sido, yo creo, bastante valiente de hacerlo ahí en directo, en postoperatorio han encontrado que había presencia de cáncer y que ahora se está empezando un tratamiento de quimioterapia, que agradece al equipo médico, que se lo han explicado a sus niños de una manera suave para que no se alarmen mucho y que forzcan tiempo para el punto y con la recuperación, pues esperemos que se reducule. Claro, porque en el comunicado efectivamente Helen no se habla de plazos, me imagino que ya no se querrán pillar, ella pide expresamente tiempo, espacio y privacidad para recibir este tratamiento, con lo cual yo te quiero, decía mi compañera Pilar Vidal, la prensa británica le pediría perdón, ¿cómo va a reaccionar la prensa británica ante este comunicado y a partir de ahora qué actitud van a tener con ellos? Bueno, pues siempre mostramos muy respetuosos, nosotros no formamos parte de estos bulos que hay por internet y las locuras que me han preguntado y que he oído en estas semanas y meses, o sea que nosotros informamos siempre respetuosamente sobre información que manejamos, que ha sido bien poca desde la operación abdominal el 16 de enero, o sea que no sé si exactamente vamos a ir a pedir de perdón, pero le mostraremos todo nuestro apoyo y nada, pues es que no sé qué otra cosa decir, claro, que no dan el original y todos nos preguntábamos, bueno y por qué no, por qué no nos dan el original, ¿sabes? Y nos han tenido un poco así, ¿sabes? como, pero ¿qué pasa? No nos querían contestar preguntas cuando llamamos, no se conocen los gallinos, no, 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 no podemos hablar, no podemos hablar, pues ya sabemos por qué. Una pregunta, ¿has sido en directo o ha sido grabado ese vídeo? Es grabado, pero en directo o sea, en directo, si, 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 nos avisaron, nos avisaron, nos avisaron hace una media hora que venía el comunicado y luego 10 minutos antes de las 6 nos avisaron, es Cage y es más serio de lo que nos imagináis, os imagináis, o sea que yo ya, sí. Kate, una última cosa, ¿en qué situación queda la Casa Real Británica con el rey también ahora mismo en tratamiento por el cáncer? Es que no podía venir en un momento peor para la Casa Real, como has dicho, que está el rey de baja, la pobre la reina gemela, que está a punto de cumplir 77 años dentro de un par de meses. Entonces, el príncipe Guillermo Heredero está haciendo sus actos oficiales en solitario, pero principalmente se está tomando mucho tiempo de baja para apoyar a su mujer y a su mujer original. Y todos nos preguntábamos, ¿por qué no? ¿Por qué no nos dan el original? ¿Sabes? Y nos han tenido un poco así, ¿sabes? Como, ¿pero qué pasa? No nos querían contestar preguntas cuando llamamos, no podemos hablar, no podemos hablar. Pues, pues, ya sabemos por qué. ¿Has sido en directo o ha sido grabado ese vídeo? Es grabado, pero en directo, o sea, en directo, en directo, sí, un falso de vídeo. Sí, 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 un falso de vídeo. Nos avisaron, nos avisaron, nos avisaron hace una media hora que venía el comunicado y luego diez minutos antes de las seis nos avisaron, es que es más serio de lo que nos imagináis, os imagináis. O sea, que yo ya, sí. Kate, una última cosa, ¿en qué situación queda la Casa General Británica? Con el rey también ahora mismo en tratamiento con el cáncer. Es que no podía venir en un momento peor para la Casa Real, como has dicho, que está el rey de baja, la pobre la reina jambela, que está a punto de cumplir 77 años dentro de un par de meses. El príncipe Guillermo Heredero está haciendo sus actos oficiales en solitario, pero principalmente se está tomando mucho tiempo de baja para apoyar a su mujer y a sus hijos. ¡Gracias!